que es una libertad individual de cada uno, el dónde acude y cómo se gestiona la vida. Siguiente pregunta. ¿Saben ya qué actuaciones van a llevar a cabo los centros escolares del municipio con cargo al Plan de Inversión Regional? No sé quién contestaba a esto. Tiene la palabra la concejala de urbanismo. Pues sí, los centros educativos a nivel municipal les corresponde el mantenimiento, vigilancia y conservación que puede realizar el ayuntamiento, como bien sabe. Cuando son acometidas de mayor índole, le compete a la Comunidad de Madrid la ejecución de la obra mayor. Por ejemplo, como ha comentado mi compañera, el sistema de instalación eléctrica del Colegio Mariano Benyure o la cubierta del Colegio Miguel de Libes. Nuestro objetivo y pretensión ha sido en todo momento instar a la Comunidad de Madrid para que se pudiera incluir dentro del Plan de Inversiones Prisma. Aprovechamos todas las ocasiones para poder decirlo. La última fue la visita de la viceconsejera para proponer esta idea pensando en el beneficio de nuestro municipio y el de nuestros niños, porque creemos que hubiera sido bueno, pero si se han leído las bases, una vez aprobado el Prisma, por decreto publicado el 14 de julio del 2016, hemos comprobado que se ha excluido aquellos servicios que no son de competencia municipal, conforme a las bases de régimen local. ¿Su turno de réplica? Sí, sí me las he leído, y ustedes también. Han mentido, ustedes. Han mentido al afirmar que destinarían parte de los fondos del PIR para obras de mantenimiento y mejora de los centros educativos. Han mentido, tanto en el Consejo Escolar Municipal como en las reuniones vecinales que tuvieron en este pleno. Porque a pesar de que la orden salió posteriormente a sus primeras afirmaciones, ustedes saben o deberían saber que con fondos PIR es absolutamente imposible destinarse para mejorar o para mantener infraestructuras de cuyas competencias el ayuntamiento le son impropias. Por tanto, además de mentir, lo han hecho conscientemente, que es aún peor. Y han jugado con la esperanza de la comunidad educativa que veían en sus afirmaciones la posibilidad de que con esos fondos se arreglaran las graves deficiencias que existen en algunos centros. Pero, mire, como estoy acostumbrado a que cuando no tienen respuesta a la oposición nos acusan o de la deuda, o sacan el túnel, o sacan Venezuela, o directamente me acusan de mentir, les voy a leer lo que decía un escrito que remitieron las Sampas. Ante esta afirmación, cuando el concejal reconoció en la permanente del Consejo Escolar del 17 de noviembre que efectivamente no se usarían estos fondos, ante esta afirmación nos vemos en la necesidad de recordarle que tanto usted como ese equipo de Gobierno nos prometieron en distintas asambleas vecinales celebradas en la primavera del 2016, en el Pleno Municipal de Educación y en los consejos escolares de los centros, que con parte de esa ayuda procedería a realizar distintas actuaciones de obras de mantenimiento y mejora de los centros educativos públicos de Collado Villalba. El texto sigue con algunas otras cosas y termina solicitándoles que se les informe claramente de la partida presupuestaria que el Ayuntamiento destinará de su presupuesto anual a los centros públicos y para que las promesas realizadas no caigan en saco roto. Firmado, las Sampas del Enrico Tierno Galván, de Lázaro Cárdenas, del Miguel de Libes, del Vázquez Díaz, del Peñalara, del Mariano Benyure, del Enebral, del Rosa Chacel, del Miguel de Cervantes, del María Guerrero, del Jaime Ferrán y de las Canteras. Miren, dejen de mentir. Lo que tienen que hacer es poner encima de la mesa las propuestas que ustedes tienen para este plan, poderlas consensuar con los grupos de la oposición y, entre todos, sacar los mejores proyectos para Villalba y no presentárnoslo en el último minuto para obligarnos a la oposición sin forma de consensuar a votar que sí, solo y exclusivamente por responsabilidad. Pues mire, yo no sé si esta pregunta la he hecho para que consensuemos con usted las obras del Prisma, pero es que hay una persona entre el público que asistió en concreto a una de las reuniones que yo establecí con las AMPAs y Comunidad Educativa, como usted dice. Y en ningún momento, yo no sé si me entendieron lo contrario. Es más, se dio con nombres y apellidos. Hemos tenido una visita con la viceconsejera, una cita allí con la viceconsejera de Educación para tratar la obra del Mariano Benyure, en la que se nos anima a que a nosotros también, los ayuntamientos, en periodo de elaboración de la norma del Prisma, la norma del Prisma cambia, cada plan Prisma no es eterna, se puede modificar. De hecho, esta norma que usted se ha leído verá que recoge dinero para actuaciones supranmunicipales, cosa que el plan Prisma anterior no recogía. O sea, la norma va variando. Vamos a intentar instar al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que en este caso es el que encarga la norma, para que recoja esto. Porque es verdad que todos los colegios de Collado y Villalba están muy antiguos y la mayoría de las obras que hay que acometer son de inversión y no son de competencia municipal. Eso es lo que se dijo en las reuniones. Y así lo hicimos. Yo tuve una reunión, yo personalmente, en la Asamblea de Madrid, con el consejero Jaime González Taboada, encargado de elaborar, de ordenar la elaboración de la norma del Prisma, quien en aquel momento no dijo ni sí ni no, ni todo lo contrario, sino lo estudiaré. Yo jamás he dicho algo, porque sabía que es que no dependía de mí. ¿Cómo voy a hacer una promesa que no depende de mí? Depende de que la norma del Prisma lo acepte. Insisto, las normas del Prisma cambian con cada plan Prisma, o con cada plan de inversión regional, que es como se llama este. Esta recoge una serie de actuaciones que la otra no recogía, variaciones en el porcentaje de gasto corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente pregunta. Sí. ¿Tienen constancia de los incumplimientos que se están produciendo en materia de personal por parte de la empresa de limpieza de los colegios? Tiene la palabra la concejala de Educación. Buenas tardes. Usted sabe, porque se habló en la última comisión permanente del Consejo Escolar Municipal, que se había procedido a devolver facturas con un informe técnico, porque estas facturas debían llevar documentación anexa y no la habían adjuntado y procedía a su devolución. Entonces, esto es lo que se habló y es lo que le puedo ahora mismo contestar. Tiene su turno de réplica. De nuevo, traemos al Grupo Municipal Socialista el tema de la limpieza de los colegios. Es ya reiterativo por parte de nuestro grupo, pero no duden que lo seguiremos trayendo mientras la empresa siga sin cumplir con lo que firmó. Ya se ha hablado en consejos escolares, en comisiones informativas, tanto con el anterior concejal de Educación como con la actual. El tiempo que habíamos dado para la adaptación a la nueva empresa ya ha concluido. Creo que hay que ir un paso más, así lo dije en la comisión informativa, y creo que hay incumplimientos flagrantes, como el propio concejal anterior de Educación reconoció en la última comisión, en casos administrativos, y el pliego es absolutamente claro en cómo hay que actuar en estos casos. Pero me preocupan fundamentalmente los casos de incumplimientos en materia de personal. También lo advertí en el Consejo Escolar y en la informativa. Al menos hasta el lunes, insisto, al menos hasta el lunes, porque tenemos conocimiento de que ha habido alguna incorporación, de lo cual nos felicitamos, pero al menos hasta el lunes seguían sin cubrirse ni una hora sindical, seguía sin cubrirse ni una licencia, seguía sin cubrirse las vacaciones, tal y como recoge además el informe del propio técnico de la Concejalía de Educación. Por lo tanto, no creo que me vayan a decir a mí ahora que en esto miento. Tampoco se ha cubierto una excedencia y tampoco se ha cubierto no una jubilación, como yo decía en el Consejo Escolar, sino dos que ya existen. Estamos hablando de que faltan más de 90 horas semanales para que el pliego se cumpla. Insisto, lo dije en el pleno anterior, no miento, mienten ustedes, se produjo un despido y hoy se lo voy a leer, que hoy sí lo traigo. 11 de noviembre, le comunicamos que el día 11 de noviembre de 2016 finaliza el contrato de trabajo en su día suscrito con motivo de la finalización de la incapacidad temporal de la titular. Con fecha del presente, hemos tenido conocimiento por resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social que el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha aprobado concederle incapacidad permanente en grado total para la profesión habitual. Por tanto, se procede a cursar la baja de la titular. Mire, entiendo que después de haber despedido a 39 personas no tengan ustedes una especial sensibilidad hacia el tema de los despidos. Pero mire, si se da la baja permanente a la titular del puesto y a la que estaba supliéndole, que por cierto lleva dos años, se la da el finiquito, es decir, se la echa, es un despido. Se pongan con...